Cada mañana, antes de... En Cadenadial. Sí. Muy buenos días, señor Miguel. Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos del Departamento de Telefonías Móviles de... Sí. Vamos a ver, en primer lugar me quiero presentar a usted, dado a que he tenido un par de incidencias, que usted ha cambiado su teléfono móvil. Sí, sí. De lo cual no estaba usted a gusto con este teléfono. ¿Y qué es lo que ocurre, señor Don Miguel? No, porque es que, bueno, en realidad la capacidad que tiene este móvil pensaba que era mayor de la que me trae. Entonces, aparte de que es mucho más grueso que el que yo tenía, pues claro, luego la capacidad de memoria que me traen para mí no es la que yo quería. Claro, me dijeron que ya una vez que yo me había quedado con el móvil, que ya era imposible volver a canjearlo, que ya los puntos los había perdido. Bueno, los había perdido, no, que me los habían canjeado. Claro, yo lo entendí mal, pensaba que era a los siete días de recibir el móvil, si no estaba conforme, devolverlo. Sin embargo, ayer me dijeron que no. Hombre, lo que no podemos hacer tampoco, señor Miguel, es darle el teléfono de su capricho de su vida. Eso no podemos hacerlo. Estamos hablando de que pagamos una mensajería que le estamos llevando el teléfono a su casa. Tenemos la amabilidad de ponernos en contacto con usted para decirle que tiene usted esta cantidad de puntos y que le canjeamos este dinero. Claro, sí, como yo le dije ayer a su compañera, la culpa ha sido mía por comprarlo por teléfono, porque yo no vi el móvil físicamente. Ya, lo que pasa es que a mí me pusieron el móvil este como que era lo último y yo he visto que no, que no es lo que yo quería. Dale, pues a lo mejor necesita usted, perdóneme, un ordenador que lo lleve usted metido en el bolsillo. Entonces, no, pero hay móviles mucho mejores que este, incluso, como le dije yo, pagando cierta cantidad que a mí no me importaba. Señor, es que... El problema es que yo me he quedado sin puntos y ya si quiero canjear el móvil me cuesta un pastón. Pero es normal, porque es que, vuelvo a repetirle, señor, de que ustedes hacen tonterías en el aspecto de que no reaccionan a su tiempo. Usted tiene que reconocer que usted es un listo y un caradura. No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué, señor? Señor, usted tiene que reconocer... ¿Qué hay que gastar? ¿200 euros al mes para tener un móvil bueno? No, le vamos a tratar a usted igual que una persona que tiene facturas de 300 y 400 euros. No, señor. Estas ofertas las hacemos para tontos. Y usted es uno de los que ha entrado en el club de los tontos. Sí, sí, por hacerlo por teléfono. Correcto, correcto, porque lo hacemos para tontos. Efectivamente, por eso le dije a su compañero que yo aguantaré un año con ustedes porque ya no tengo más remedio, pero que dentro de un año me iré a otra compañía donde no me traten como un tonto. Así de claro. Bien, y entonces cuando se quiere usted ir dentro de un año le voy a hacer la vida imposible porque para darse de baja se va a tener que marchar del país. Porque, vamos, no va a tener usted impresora para mandarme burofax si es que nosotros funcionamos así. Pero ¿por qué no voy a poder cambiarme de compañía? ¿Por qué? Porque el que manda en este departamento soy yo y he visto que es usted un cara dura y un listo... No, no, no. El listo es usted. El listo es usted. Porque yo, a mí no me importa pagar la cantidad que haya que pagar, le estoy diciendo, pero encima no me pongo usted de tonto. No, es que es usted tonto perdido. Porque una persona... Es un gilipollas. Vaya asusta a tomar por... No, vayas. Llámame a la... Dígame. Señor Miguel Ángel. Sí. Me ha mandado usted a tomar por... Sí. Le voy a cortar la línea... Sí. Y voy a ir a su trabajo a buscar el móvil. Muy bien. ¿A qué hora sale usted? A las dos. Aquí le espero, ¿vale? Vale, pues vete limpiándome el móvil... Sí. ...y métemelo en la cajita. Muy bien, de acuerdo. Te paso un momentito, te paso con la persona que te va a cortar la línea. Te paso. Muy bien, de acuerdo. Pandereta, ¿sabes quién soy? Eres muy payaso. Miguel. ¿Quién es? Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena de Iol. Estás flipando, ¿verdad? Pues sí, ahora mismo sí, la verdad que sí. Oye, que te está gastando toda la notaría. Te está gastando una broma telefónica ahora mismo. De acuerdo. Un abrazo muy grande a los dos. Igualmente. Adiós, bonita. Chao, 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 chao. Atrévete con Javier Cárdenas. En Cadena de Iol. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Muy buenos días el señor, don Sergio. Sí. Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Sánchez. Soy el operador 644 del servicio de telefonías. Sí. Vamos a ver, tengo unas llamadas de las operadoras que ha llamado usted referente a que usted quiere un teléfono. Sí. Pero quisiera, por favor, que me explicara cuál es el motivo de pedir un teléfono. Porque el teléfono que tengo está averiado. Bien, no, pero es que está usted llamando a nuestra compañía diciendo que tiene usted un teléfono estropeado, de que necesita un teléfono normal, y sin embargo nos pide un modelo bastante caro, cuando usted podría perfectamente llevar un teléfono normal. Oiga, esto no es ningún rastrillo ni nada de eso. Bueno, tampoco es para que se hable un rastrillo, ¿no? El rastrillo, si no lo quiere mandar, pues dénigalo y ya está. Sí, pero yo lo que quiero es que usted me razone el que usted está... No, joder, no, señor. Personas como usted, cutres, que llaman para que le regalemos teléfono, no se lo vamos a mandar. Mira, si aquí hay algún cutre, es a usted, porque yo en ningún momento le he faltado el respeto, ¿vale? Sí ha faltado el respeto porque... No, yo no he llamado para nada, ¿vale? Vale, yo tengo partes de incidencias donde usted ha llamado a esta compañía para que le mandemos teléfonos gratuitos. Oiga, si quiere usted un teléfono, se va usted a la tienda y se gasta el dinero. Llámalo otra vez. Sí. Perdón, ¿me ha cortado el teléfono? No está hablando con quien estaba hablando, discúlpeme. ¿Está el señor don Sergio por ahí? Entro en una reunión. Sí, pues dígale que salga de la reunión porque es un listo que pide teléfonos gratuitos a la compañía nuestra y luego no tiene el valor de dar la cara. Sí, ¿y usted quién es entonces? Sí, yo soy jefe del departamento de atención al cliente. Dígale al tonto de su socio o a la persona que está con usted que se ponga. Mire, 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 vamos por partes. Primero que usted está faltando el respeto y a ninguno de los dos le estamos faltando el respeto. Pues le voy a decir una cosa, como le calzo un tortazo a usted y a su compañero, le va a hacer poca gracia. Venga a la dirección nuestra y nos pega un tortazo donde quiera, así que está tan guapo. Es que te lo voy a meter a ti también por meterte donde no te llaman. Mira, escuchame, tonto. Decime cuál es el problema, estúpido. Pues el tonto de tu amigo. Con mi amigo no estás hablando, estás hablando conmigo. Bueno, pues el tonto dos que eres tú, habéis pedido teléfonos gratuitos a la compañía. Pero ¿y cuál es el problema? Que pidamos un móvil, ¿cuál es el problema? Pues que el móvil se compra en las tiendas y vosotros vais de listos. Pero disculpame, me parece que el problema lo tenés vos. Si el distribuidor tuyo es un tarado igual que vos, entonces no sé cuál es el problema. Pues dile al tonto ese que os sirve... No, dile al tonto nadie, me parece que el tonto y tarado sos vos, hermano. No, vos es más tonto que vos. Vos sos un tarado. Vas a cobrarte un tortazo en la frente y tu amigo otro. Pero ¿por qué no te vas a la concha a tu madre que te parió? Pero vos ni nadie me pegó ni un tortazo ni me lo va a pegar, porque vos sos tan tarado. Pero tonto la cebolla, que te voy a meter un tortazo a ti sin tener que venir a esto. Pero vení, métemelo, ¿cuál es? Te estoy esperando. Vale, ahora te paso un momentito con el departamento de reclamaciones. Vale. Tonto. ¿Guillí? Sí. Dile a Sergio que se ponca. Sí. Gordo, que tengas una broma por Cadena Día. Venga ya. Sergio. Sí. Soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, al que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer. Dios mío, yo te escucho todos los días y he caído. Será mamón. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós, bonita, adiós, adiós a todos, adiós, adiós Nani, adiós. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Día. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Buenos días, quisiera hablar, por favor, con la señora Doña María. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Le llamamos de aquí, de la central de coches de... Sí. Me voy a presentar, soy José Luis Sánchez, soy encargado de talleres, y me han comentado de que, bueno, parece ser que tiene usted una avería y que ha ido usted varias veces al concesionario, y qué es lo que lo... Sí, y no me han dado solución, no saben de lo que es. Le han metido varias veces en el ordenador ese que ponen para ver qué problema... Sí, en el clickstinder, el clickstinder, sí, que es para... Y es que es muy raro, porque dice que no da ningún fallo, y la verdad que no he tenido ningún problema con el coche, todas algunas averías que he hecho se han solucionado, pero esto no sé qué puede ser. No, pero bueno, yo le llamo a usted para lo siguiente, porque dentro de lo que es las garantías de los coches, estamos hablando de que usted tiene un coche de cinco años, de lo cual usted no puede tampoco llevar y poner, digamos, al encargado del taller de allí de Albacete, y de presionarle para decirle que tiene una avería su coche, pero que no dan con ella. Es que a lo mejor no dan con ella, y usted tampoco puede presionar al señor este. No, hombre, pero vamos a ver, pero yo no he presionado absolutamente a nadie, yo lo único que le he dicho es que si me podían dar una solución, porque no sabía yo lo que era. Les he dicho que si pueden dar con la avería, únicamente. Ya, pero está usted... Pero que yo no estoy presionando a nadie. No, señora, está usted ordenando a un jefe de taller allí, diciéndole que no dan con la avería, y que a ver si pueden darle una solución. Yo creo que ustedes también tienen que tener... No, 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 yo no he hecho ninguna presión, simplemente le he dicho que tenía esta avería, que no han dado con ella, que si pudiera andar con ella. Pero señora, dése cuenta cuál es el comportamiento de usted y la forma que tiene usted de ir al taller. Entonces, reconozca usted que usted va avasallándola... Yo pienso que usted no puede saber de qué manera fui al taller porque no estaba delante. Sí, pero perdóneme un segundito, no, y punto no, señora. Le voy a explicar claramente. A mí este encargado me ha llamado diciéndome que hay una presión por una clienta que está presionando. Entonces, yo lo que creo que debería usted también un poquito de... Cada uno sabe bien cuál es su profesión. De abajo, correcto. Correcto, pues si le ha dicho que no detecta nada en el aire acondicionado, es que no detecta nada en el aire acondicionado. Lo que no puede es usted saber más que los jefes de taller, oiga. Es lo que a nosotros nos deja alucinados. Que yo no soy mecánica, que yo no soy mecánica. Pues si no es mecánica, cállese la boca, señora. Vamos, no sé por qué me estás hablando a mí así ahora, ¿eh? No, 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 es que me está usted a mí ordenando cómo tengo que dirigir a los encargados de taller de tu campaña y se pone usted, vamos, no, dígale a ese que se calle ya la boca, al que está ahí detrás de usted. Que le estoy escuchando. Vamos, estoy ahora mismo alucinando. Pero, ¿quién es? Dile que se ponga, dile que se ponga, sí. ¿Dígame? No, que estamos hablando con su señora, yo no sé quién será, y que le vuelva a repetir, a ver si se entera usted más que ella. Sí, dígame. Que deje el coche en el taller y se tendrá que ver la avería y punto. Bueno, vale, vale, vale. No, vale, vale, no. Vamos a tranquilizarnos, a ver si esto va a llegar a más, ¿eh? No, no, ¿cómo que va a llegar a más de qué? A ver si va a llegar a más, caballero, ¿eh? ¿Me entiende usted? Que usted me va a estar hablando a mí, que yo soy cliente de ustedes, ¿eh? Ya veremos lo que va a pasar a la vuelta, ¿vale? Ahora en un momento. Llama atrás. Sí, dígame. Se ha tenido que poner el tonto al teléfono y a colgar. Pero vamos a ver, el tonto no se ha puesto al teléfono, el tonto es usted por volver a llamar. Si yo le he colgado, ¿para qué porra me vuelves a llamar? Bueno, pues le voy a pasar un momentito con el departamento de recepción para que le den si quiere usted... Sí, o sea, que se pase el departamento de recepción. ¡Dile que se calla ese ya, hombre! Le paso con el departamento. Venga, pásame ya, a ver si sabes pasar o te ayudo. No, ayúdale al otro a callarse la boca. No, te la voy a callar a ti cuando te vea. Le paso. Venga. ¡Aria! 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 ¡Gracias! Mira que no conoció la voz, digo, ese es Isidro Montalvo. Te oigo todos los días en la radio y cuando a colgaste le he dicho a mi marido, digo, Miguel, ese es Isidro Montalvo, se lo estoy oyendo. Un abrazo muy grande, Albacete. Vale, Isidro. Un besote grande. Adiós a todos. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. ¡Atrecer! En Cadenadial. Dígame. Hola. Muy buenas. Oye, José, mira, estaba hablando con Paco porque me ha dicho que a lo mejor hay que cambiar la tubería, la general del lavavajillas. Oye, oye, atiéndeme. Sí, dime, dime. Que yo no soy José. Ya, escucho, Ventito, el codo donde tuerce el radiador, ¿por qué tú no has puesto la masilla antes de darle la soldadura? Vale. Que tú también es que eres la hostia, macho. Que te estás confundiendo de número. Ya, una cosa que te voy a decir. Dime. Cuando venga mañana Luis, que va a traer todo lo que es la tarima flotante, habla tú con Lourdes a ver si podemos... Me atiendes, que te tengo que colgar, que te estás confundiendo, que yo no soy, que este es el restaurante del... Ya, por eso te digo. Vale. Escucha, Ventito, escucha. Llama, llama, llámale al mismo, llámale al mismo. Restaurante del... Dígame. Oye, que se me ha cortado. Dime. Que se me ha cortado. Que vamos a ir por la tarde y vamos a llevar todos los azulejos de la cocina y a ver si mañana Paco puede empezar con la... ¿Qué coj*** es que esto es un restaurante? Ya, por eso... ¿Me estás oyendo? Dime, dime Paco. Que no soy Paco. Ya, escucha un momentito. Que te estás confundiendo de número. Escucha un momento Paco. Joder con Paco. Te cuelgo, adiós. Oye, no, no me cuelgues, José. A ver, ¿cómo coj*** este tengo que decir que soy el camarero del... Escucha un momentito. Vamos a ir luego. Escúchame, José. Que yo no soy José, hostia. Dime si mañana es posible que vayamos nosotros a tirar el baño y joder y vamos adelantando, José. A tirar el baño aquí. ¿Pero qué baño? El de María Luisa, el que me ha dicho que hay que picarlo. Restaurante de... Dígame. Oye, que se me ha cortado otra vez. No, que te he colgado y te vuelvo a colgar. Tengo que tener mala cobertura aquí. Ya, ya. Puedes tener toda la cobertura que tú quieras, pero aclárate, por favor, que esto es un restaurante. Estoy en un bar. Estoy sirviendo cervezas y me estás tocando los coj*** llamándome por teléfono. Ya no te lo puedo decir de otra forma. Escucha un momentito. Si tú puedes hacerme el favor de llamar a Luis para que no vaya hasta tarde... ¿Pero quién es ese Luis? Joder, que te está montando la caldera. ¿Pero qué caldera? Si aquí no se está montando nada. Pero escucha un momentito. Estoy diciendo que te estás confundiendo de teléfono. ¡Paco! Que te estás confundiendo de... ¡Paco ni a... ¡Paco! No te pongas como... Oye, ¿qué tienes de comida? Que vamos a ir para allá. Pues mira, tienes alubias con almejas de primero. Sí. Caldo y entre meses. Vale, escucha un momentito. ¿Nos llevamos ya a los radiadores para que los veas o vas a consultar... ¿Pero qué radiadores? Joder, que tenemos que empezar a montártelos esta tarde. Bueno, que te estás confundiendo de sitio. Te lo he dicho ya tres veces. Pero José, José, José. José ni a hostias. ¿Ya me haces hablar mal? Pero si no es que me hables mal, es que me estás tratando como si no me conocieras. José, parece mentira que te estemos pintando. Oye, que te estás confundiendo de persona. Escucha un momentito. Que yo soy un camarero de un bar. Que estás llamando aquí a un bar y me estás diciendo que vas a venir a por los radiadores. Que yo no sé ni de lo que estás hablando. Escucha, pásame con un chaval que hay uno que tienes en la barra. O sea, que hay un señor ahí. Pásame el teléfono, que es uno de los que está conmigo de operario. Pásamelo. Espera un momento. Sí. Sí, dígame. Oye. Escucha, que hemos cogido la radial y vamos a cortar los tubos de la calefacción. Y le estaba comentando a José. Aquí no hay ningún José, gilipollas, vete a la mierda. Escucha, desgraciado. Que si vosotros podéis esta tarde adelantar y poner el baño. ¡José! Con Javier Cárdenas.